El sorprendente romance entre Albert Rivera y Malú está dando mucho que hablar. La relación del político y la cantante ha sorprendido a todos y el último en opinar al respecto ha sido Boris Izaguirre. El escrito acudió a la presentación en Madrid de la 22 edición del Festival de Cine de Málaga y no se cortó a la hora de pronunciarse ante la prensa sobre el romance del año. Conocemos muy poco a Malú, cuando fue novia de Gonzalo apenas nos dio tiempo y ella tampoco estaba muy interesada en conocer a los amigos de Gonzalo, ha contado Boris Izaguirre. No tuvimos ningún tipo de sensación, ha añadido el escritor, dando a entender que la cantante es una persona muy hermética y que apenas se relacionó con el círculo de amistades su exnovio. Como líder del Partido Político de Ciudadanos, Albert Rivera es uno de los candidatos a la presidencia del gobierno de cara a las próximas elecciones generales. En el caso de que ganase los comicios y de formalizarse su relación con Malú está se convertiría en primera dama de España. Boris Izaguirre no se la imagina. Yo no sé, os adelantáis un poco, es Malú, no Carla Bruni, ha contestado el escritor a la pregunta de si ve a la cantante ocupando ese cargo. El pasado fin de semana en Socialite aseguraban que Albert Rivera y Malú tienen pensado confirmar su relación después de las próximas elecciones generales que tendrán lugar a finales de abril. Según el programa de Telecinco, la pareja haría oficial su romance apareciendo juntos públicamente por primera vez. Esta primera aparición la van a hacer lo más natural posible, sin presentaciones en público. Van a hacer su vida normal, salen a comer o salen a cenar y nos los encontramos, explicaron el pasado fin de semana en Socialite.